Ojo, cuando ustedes van frente al mostrador del fogón, hay un cuadro con una suela de zapatos vieja que dice, cuando gastés los tamangos buscando este mango que te haga morfar, tiene que ver, por supuesto, es parte de la letra del tango que va a interpretar el duelo antiguo. Así que pueden pasar a mirar ese cuadro que es muy emblemático y ya lleva como 50 años colgado en ese lugar. Eduardo Antunes, gira, gira. Cuando la suerte que se ríe pasa en Dios no pasa en la letra. Cuando te viene la vida, si tengo desesperado, no tengas ni fe, ni lleva de ayer secándose el sol. Cuando raje los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. Y no hay diferencia del mundo que es alto y es fruto, recién sentirá. La vida. La vida. La vida. La vida. La vida. y la mano, por favor. Cuando estén secas las manos de todos los días que vos apretas, buscando un pecho frate, para cuidar la cabeza, del argentino, después de escuchar lo mismo que a mí. Cuando manicheja a tu lado, se muera la ropa que vas a dejar. Te acordarás de este otario que un día que ha realizado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.